La lentitud y poca capacidad de reacción de las corporaciones de seguridad y protección civil fueron cómplices de la tragedia ocurrida el pasado viernes en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, en donde decenas de personas perdieron la vida o sufrieron quemaduras debido a la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex. Los reportes oficiales señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo reporte de la toma clandestina a las 14.30 horas y la explosión fue reportada al cuerpo de bomberos a las 18.52 horas, es decir que las corporaciones tuvieron cuatro horas y 22 minutos para actuar antes de la tragedia. Sin embargo, los pobladores de Tlahuelilpan llegaron al ducto a las 15.45 horas y fue 15 minutos más tarde que los elementos de la Gendarmería Nacional llegaron al lugar y hasta las 17.30 horas arribaron refuerzos de la Sedena. El perito en protección civil, Oscar Mendoza Hernández, consideró que el error radicó en la falta de preparación de los militares en temas de protección civil y manejo de materiales peligrosos y a la falta de coordinación con otras corporaciones. Debieron de haber actuado con el sistema estatal de protección civil desde el momento en que tuvieron conocimiento. Ahí en ese instante debieron de haber actuado a detectar dónde estaba el derrama y formar el servicio de seguridad o haber reforzado con anticipación con mayor cantidad de personas, no con 15. En redes sociales, el consultor y analista político Rodrigo Elisiraraz compartió el protocolo que debieron haber seguido las autoridades en este caso. Las instancias responsables son Pemex, que tiene brigadas para atender fugas en ductos, protección civil del Estado que debió contener y asegurar a la población. Se debió establecer un perímetro militar para protección y aseguramiento del área. Policía federal y estatal debieron apoyar en el perímetro y contener a la población y, de ser necesario, se debió pedir apoyo de bomberos y Cruz Roja. El criminólogo Luis Osornio Saldívar coincidió en que el aseguramiento de la zona se debió haber dado de forma más rápida. Sin embargo, dijo que una vez que los pobladores ya estaban en la zona, era muy difícil para los militares poder contenerlos. No podemos evitar una multitud de 800 o 1.000 personas. No podemos infringir sus derechos humanos, o sea, de libre tránsito. Lo que debemos de hacer aquí es que se deben de llevar jornadas civiles con las poblaciones, diciéndole los riesgos, tanto protección civil como los gobiernos de los estados y a cada colonia. Tras el incidente el pasado viernes, la Cruz Roja mexicana envió 16 ambulancias para atender a los heridos, las cuales arribaron al lugar una hora y 42 minutos después de la explosión del ducto, mientras que la Secretaría de Salud desplegó personal médico en la zona una hora y 50 minutos después del incidente. Para Global Media, Alejandro Torres.